¡Ninazán! ¡Curichigua! ¡Curichigua! ¡Uh! ¡Bienvenidos a Fiesta Latina! ¡Welcome to Fiesta Latina! ¡Fiesta! ¡Sí! ¡La vida! ¡Fiesta! ¡Cómo dice, cómo dice! Y ahora... ¡Dímelo! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Latina! ¡Curichua! ¡Fiesta! ¡Dímelo! 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 Antes que te vayas, dame un beso ¡Ah! Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual ¡Ahora que te perdí! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Uh! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Uh! ¡Oh! 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 Sé que es difícil Si el amor existe Sin poder hacer lo que sea Que cambia el destino Quédate conmigo Porque está a punto la idea Quiero amor a la gracia, fortalece la confianza, termina siendo una odisea No sé la razón, pero mi corazón va a ganar en esta pelea Tu recuerdo está en el barco, hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvidé, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la noche llena Puerto Rico me lo regaló Y la flamora merenguera Y se me lo recicó Con México para viajar el suelo Y la Caribe somos hijos La noces a bien dura, la noces adivina Ego con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la salida, Ecuador te ilumina Y en Cuba con Paraguay Hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Las luchas al camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la noche llena Puerto Rico me lo regaló Y la flamora merenguera Don portico me lo regaló Between Honduras, México Полumiña y Venezuela Y en Caribe somos hijos Nos vamos bailando Nos vamos bailando Nos vamos cantando Nos vamos bailando Siempre bailando Nos pensamos bailando Gracias a vosین y y y y y Viviendo pura miringuera Álvaro Juego en México, Juanruvia y Venezuela Que te caen en esos ojos y yo Viendo por ejemplo ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Che, ¡arigatoso! ¡Arigatoso! Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por venir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Arigatoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!